Hace mucho tiempo, el rey de reyes nos dio un tesoro que parece estar escondido, pero está mucho más cerca de lo que pensamos. Descubre el tesoro escondido, para encontrar tu tesoro tienes que ser dedicado, esforzado y valiente. Descubre el tesoro escondido, sigue las pistas y encontrarás tu tesoro. Hoy en la serie, descubre el tesoro escondido, continuamos con el siguiente tema, la gracia, lo que generó el tesoro, tema presentado por nuestro pastor Ismael de León, para que juntos glorifiquemos al que nos alcanzó con su gracia, a nuestro señor, Jesucristo. Gracias.